en esta ocasión te quiero presentar un tipo de inversión que cuando la conocí la persona anunció el tipo de inversión que los bancos no quieren que conozcas mi nombre es Héctor te doy la bienvenida a mejorando tu futuro yo te voy a presentar esta página mexicana que se llama yo te presto pero bueno que consiste no sé si hayan escuchado o no el término de crowdfunding o en este caso es el crowdlending básicamente significa que alguien tiene necesita una cantidad de dinero ya sea para comprar un automóvil una casa pagar deudas pagar una factura etcétera entonces la persona en vez de asistir a una institución financiera como lo puede ser un banco como lo pueden ser personas conocidas o prestamistas decide ingresar a esta página llamada yo te presto punto com que tiene unas ventajas para él de que va a pagar mucho menos interés de que estaría pagando dentro de un banco o con una persona fuera del sistema bancario te cobran los intereses pueden ir al 35 al 60% o más anual al menos aquí en este país aquí existe un rango promedio de lo que se paga de interés pero básicamente pide el préstamo y quien lo fondea son son los inversores somos nosotros mismos claro tú puedes tomar aquí el papel que gustes puede ser el prestamista o puede ser la persona que solicite el préstamo entonces por un lado si tú pides el préstamo vas a pagar una tasa mucho menor que la que se paga dentro de un banco claro son muy estrictos al filtrar la gente que va a entrar aquí se va a investigar el buro de crédito y ahorita verán qué información se tiene para saber si vale la pena o no también se tiene un índice de riesgo en el cual tú determinas si vale la pena o no ahora por el otro lado el prestamista se menciona que estaría ganando más o menos un 17 por ciento de ganancia anual eso es mucho más de lo que te ofrecen los bancos a mi punto de vista el planteamiento es bastante sólido y algo más que respalda diferencia de la mayoría de las páginas de inversión es que por ejemplo te dicen nosotros juntamos bueno tú nos das tu dinero invertimos por ejemplo en diamantes ok se supone que compran diamantes pero no existe forma alguna de comprarlos aquí por un lado puedes entrar en cualquiera de estos dos lados como una persona que quiere un préstamo o como una persona que quiero prestar es decir el dinero que viene de aquí las personas que prestamos que prestan que quieren un préstamo y efectivamente puedes solicitar una cuenta puedes hacerlo entonces si la bastante solidez eso a la página y también les quiero compartir bueno aquí está un vídeo donde te presentan lo que yo dije pero claro en muy profesional pues como lo presentan ellos y tiene presencia en medios bastante conocidos del país como lo es forbes el economista dinero en imagen el informador y para aquí por ejemplo aquí le puse y vi el vídeo completo él es luis rubén chávez es el dueño de la compañía salió en adn 40 cuando se acabó este vídeo presentaron otro que es del financiero bloomberg que también lo puedes buscar en youtube también les comentó que esta plataforma tiene más de cuatro años que está operando ingresé al al linkedin de luis rubén y pues si respaldas lo que hace con su historial él menciona que trabajó en una institución financiera y si efectivamente se puede comprobar y los años que tuvo bueno si quieres registrarte en la página tienes que ir aquí a registrarme también algo que no quiero dejar por alto es que tienen una efectividad de aproximadamente el 98% es decir que el 98% de las personas que solicitan un préstamo lo acaban pagando en su totalidad entonces les digo esa es otra ventaja más que tiene porque si obviamente hay gente morosa que se tarda o no quiere o no puede pagar pero bueno al momento de crear una cuenta pues tienes que ser bien específico o específica en sí que es lo que quieres un préstamo o quieres prestar y una vez que pones a registrarme pues te van a mandar otro menú donde te van a pedir datos más concretos como tu dirección la ciudad donde vives y más cosas de pues si de ese tipo de información personal es importante que des tus datos verdaderos porque la forma de fundear la cuenta es a través de SPAY que el SPAY es básicamente un sistema interbancario para mandar transacciones para mandar dinero entonces si no está tu nombre correcto no corresponde a tu cuenta no vas a poder fundear necesita ser de la misma cuenta bancaria que sea el mismo titular que la persona de esta cuenta entonces si es bien importante cuidar esos detalles te necesita un código al momento de crear tu cuenta te lo voy a dejar en la descripción y para que te sea de utilidad bueno en este momento se está abriendo el dashboard esta es la pantalla inicial aquí tenemos un resumen donde te dan la bienvenida aquí es donde agregas fondo le das clic para agregar fondos a tu cuenta de yo te presto envío un SPAY o transferencias electrónicas de tu banca por internet seleccionando el listado bancos STP esta cuenta clave personalizada que hemos creado para ti esta es únicamente para mí a ustedes les voy a agradecer la propia para que por favor pues tengan mucho en consideración y aquí vienen las instrucciones la clave en el campo referencia o concepto escribe tu número de cliente que este es el mío obviamente para ustedes pues va a cambiar si tu banco es Banamex debes incluir tu RFC y como razón social tu nombre completo en el campo beneficiario escribe tu nombre completo entonces ya que haces la transferencia pues le van a aparecer los fondos aquí en la página ahora al momento de que deseas seleccionar a quien prestarle tienes que irte a esta parte e ir a prestar se despliega este menú aquí aparece el número de identificación del usuario y aquí aparece el pseudónimo de cada quien tiene mucha importancia en no revelar los datos sensibles de los usuarios entonces por eso se encuentra únicamente el pseudónimo aquí está la calificación de riesgo y aquí está la tasa es decir el porcentaje anual que estarías ganando aquí está el monto que solicita para que quiere el dinero si se fijan unos son para pagar deudas otro es para automóvil y pues pueden existir muchos otros motivos el plazo a 36 meses le faltan 114 mil 800 y restan dos días para completar el monto la cantidad mínima a prestar es de 200 pesos entonces tú le puedes poner ahí para este momento no he fondeado mi cuenta pero créanme que si lo voy a hacer en menos de un mes y bueno que les quiero aquí compartir algo pues obviamente están muy de la mano lo que es la calificación y la tasa obviamente entre menor sea el riesgo pues menos va a ser la tasa entre más alto sea el riesgo pues más alta va a ser la tasa recuerda los riesgos los estamos asumiendo nosotros como usuarios aquí pueden filtrar por ejemplo saben que yo si me la quiero jugar en grande vamos con alguien que tenga más riesgo y que me dé casi el 20% anual aquí podemos entrar y ver los datos del solicitante una descripción más acercada de que para que lo necesita miren aquí está calificación la tasa el monto aquí podemos poner el monto a prestar ponemos si queremos hacer varios préstamos pues ponemos la cantidad por ejemplo 200 y le ponemos añadir a carrito y si queremos prestar con un clic pues simplemente escribimos el monto y prestamos con un clic y listo ahora vamos a ver para que lo quiere el préstamo es para pagar tarjetas de crédito obviamente pues quiso decir crédito datos del solicitante edad 45 dos dependientes seguro de gastos mayores sí antiguo laboral tres años el de estudios profesional estado residencial tamaulipas tipo de vivienda propietario ocupación oficial de posicionamiento dinámico pero honestamente no tengo idea de que sea esa profesión autopropio sí empleado gastos aquí nos muestran los ingresos contra los egresos de tarjetas o tres dedos 15 mil entretenimiento 2 mil servicios 2 mil 500 que nos dice que es los aguacales ok seguro no tiene alimentos gastos de renta gastos de transporte colegiaturas y otros historial crediticio tiene una calificación de 694 aquí dice un indicador de riesgo que calcula buro de crédito que va desde 400 hasta 850 un score más alto representa un menor riesgo de pago en yotepresto.com son autorizados a personas con bajo riesgo de pago duración de historial años que lleva su cuenta con registro en buro de crédito tiene 18 años consultas al buro cuantas instituciones de crédito han consultado en los últimos 6 meses 5 instituciones cuentas abiertas un mayor número de cuentas abiertas permite evaluar de mejor forma un crédito pero tener demasiadas cuentas abiertas puede significar un riesgo de sobreendeudamiento consideramos que un rango de 5 a 10 cuentas abiertas es saludable ok están 5 están los saludables ah vamos a ver si ya le han prestado personas aquí aparece el nombre de usuario y que cantidad le han prestado si se fijan es una lista bastante amplia de personas vamos a continuar bajando ok aquí en esta parte tú puedes hacerle preguntas en caso de que algo te sea sospechoso se habla aquí del anonimato es muy importante por razones de seguridad y tranquilidad para toda nuestra comunidad pedimos seguir las reglas no hacer preguntas que puedan revelar la identidad no hacer preguntas sobre domicilio no hacer preguntas que sirvan para tomar una decisión de inversión bueno aquí estoy viendo que no no le han hecho preguntas pero déjenme les muestro algún otro usuario para que vean vamos de nuevo aquí a ir a prestar le damos por ejemplo a este usuario cashflow 4u bueno vamos a darle click destino a pagar deudas tengo 37 años y soy profesionista asalariado con trabajo continuo desde 16 años atrás en mi empleo más reciente voy a cumplir 6 años tengo un muy buen historial crediticio y tengo experiencia de créditos por más de 10 años sin un solo atraso en toda mi historia estoy solicitando este préstamo para liquidar un préstamo promoción en efectivo en comer que tengo actualmente con una tasa mayor del 14% es la tercera vez que soy cliente de yo te presto y he tenido un cumplimiento de pagos perfectos bueno igual pueden checar aquí todos los datos pero vamos a ver las preguntas aquí están las que les he hecho ¿cómo es que llevas 3 préstamos liquidados en yo te presto? tengo entendido la plataforma no lleva tanto tiempo bueno lleva 4 años eh hola solo he tenido 2 antes este será el tercero ambos créditos anteriores dobraron menos de un año el primero fue en el 2016 y el segundo en 2017 si es la tercera vez que solicitas un crédito quiero suponer que los préstamos anteriores eran por un plazo menor de 3 años bueno más o menos por el mismo lado una duda una duda de acuerdo con ese ingreso neto de 107 mil y rush bajos egresos porque necesita recurrir a crédito claro el ingreso me suele analizar ese 40% de las percepciones adicionales y las recibo hasta el siguiente año necesito recurrir un crédito ya tengo uno con 14.8 voy a utilizar este crédito de yo te presto con una tasa mucho menor para liquidar el otro y ahorrarme el 14% total al final de crédito felicidad nunca de estar alguien con tan buen perfil crediticio de cuantos son tus ingresos bueno si se fijan hay suma transferencia se ve que pues hay una persona que necesita algo y pues yo en mi caso pues pienso tomar no pienso voy a tomar el perfil de de prestado me gusta la plataforma es confiable tiene sentido la cantidad que se puede ganar algo más que no quisiera pasar por alto de lo que yo estoy bastante consciente es aquí en esta sección de preguntas donde una persona les hace muy interesante la pregunta bueno hasta les me interesa saber quien los regula a ustedes por favor y contesta buenos días actualmente las autoridades competentes están en proceso de revisión de la ley fintech marco regulatorio que establecerá las normas de operación para nuestra industria de cualquier manera te informamos que las plataformas de fundador colectivo con nosotros por iniciativa propia y la mano de la AFICO hemos desarrollado mecanismos y procesos que permitan ofrecer mayor certeza para todos bueno la ley fintech yo hablé sobre ellos en el año pasado que fue aprobada por el senado de méxico entonces se está emitiendo en estos momentos perdón se está escribiendo la ley y identificaron lo que son las plataformas de crowd sale crowd lending y obviamente también las criptodivisas entonces si va de acuerdo a lo que dice la ley es otro punto a favor lamentablemente pues si existe un punto en contra que quisiera tratarlo con ustedes para que vean que pues yo les quiero hacerlo más transparente a pesar de este punto en contra pues si pienso invertir véanlo ustedes evalúenlo y ahí les va en la parte final de la página está el apartado de testimonios donde encontré a estas tres personas pues si se fijan aquí abajo viene donde bajé las imágenes puse una búsqueda inversa a través de google y con una de ellas llegué a este facebook miren la foto que está en este perfil de facebook y compárenla a ver si es la la misma si se fijan tiene aquí sus rayas y aquí está obviamente obviamente pues yo vi la imagen más grande pero pueden verificar que si efectivamente es la misma esta imagen que al parecer es brasile perdón portugués parece que es el de un perfil portugués no creo que se la haya robado el facebook por lo lo mismo si se fijan por lo que tiene atrás más bien creo que usaron un stock de imágenes y usaron la misma fuente no puede localizar el stock pero vamos por ejemplo con la otra foto esta si no encontré nada pero esta honestamente pues al verlo no me pareció que fuera una persona de mi país Jorge ese de Zacatecas Zacatecas y pues les digo hice la búsqueda inversa y llegué a esta página esta es la imagen con un poco más de zoom déjenme lo aumento un poco más bueno ahí ya se distorsiona pero volvamos a la página véanlo aquí está imágenes véanla y vamos a compararlo esta página tiene el servicio de stock photos que de hecho es una forma de generar ingresos pasivos tú subes una todo lo que gustes y va a personas que lo necesitan y te pagan por dicho servicio entonces por usar esta foto ellos pues lo más seguro es que pagaron y si se fijan aparece como hombre indio de edad mediana entonces pues si no más cuestionar por qué bueno eso sugiere la evidencia al menos que haya otra explicación pero por qué usaron estas fotos de stock o sea qué meses y el negocio y todo la cómo generan ganancias no veo la necesidad de que hagan esto o al menos que lo hayan hecho por la cuestión de la privacidad de los usuarios de las cuentas pero pues igual no creo que sea muy buena idea que lo que está muy enfrente de en tu página principal para atraer gente pues que vengan estas fotos de stock que no corresponden pues con o sea duro que correspondan al menos con estas dos personas es el único punto negativo que encontré y honestamente pues al menos a mí no va a hacerme evitar que invierta aquí no sé ustedes qué piensen es decisión de cada quien yo simplemente les quiero traer las cosas como son pues como siempre les agradezco mucho su atención les agradezco sus comentarios suscripciones su share de corazón muchas gracias y díganme qué van a hacer hoy por mejorar su futuro y 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